Saludos a toda la raza Se le gana el primo Ya dije la puta envidia Hijo de su pinche madre Y no se metan conmigo Porque les arco el desmadre Yo no me aguito por nada Yo no me le rasgo a nadie A mi me enseño la vida Que no hay que confiar en nadie Hay que vivir bien alerta Por si alguien se cuela al baile Para mandarlo a la huelga A chingar su puta madre Vivo mi vida a mi modo Y la disfruto a lo grande Le doy los gustos que quiera Y no le debo nada a nadie Si no le gusta ni modo Vayan que les den vueltales Saludos primo ¡Ay! ¡Tienes un corrido! Nunca he conocido el miedo Para eso no tuve suerte Y tampoco soy culero Traigo mi sangre caliente Cuando me toque me muero Yo no le temo a la muerte Si las morras me persiguen No se crean que es por mi lana Ni por la troca del año Es que me cargo mi fama La neta saben que el pato Nunca las deja con ganas Vivo mi vida a mi modo Y la disfruto a lo grande Le doy los gustos que quiera Y no le debo nada a nadie Si no les gusta ni modo Vayan que les den vueltales ¡Envidioso! ¡Ajajajai!